Nos sorprendió, quizás, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, lo voy a compartir con Agustina Feadino, es que cuando se hace este anuncio de va a hablar el jefe de gabinete y la ministra de salud, uno quizás espera, espera, por suerte no se han dado y seguimos con cierta normalidad, pero uno a veces espera, viste, como algo, guau, ¿de qué se viene? Y no pasa demasiado, ¿no? Lo que pasa es que creo que estamos muy acostumbrados a todo lo que pasó durante el año pasado, ¿no? Que cada vez que escuchábamos a los miembros del gobierno nacional esperábamos restricciones importantes y no es lo que está pasando, claramente, a ver si compartís conmigo, Tano, la estrategia del gobierno es otra completamente distinta a lo que se vivió el año pasado, ¿no? Cuando tomaban medidas restrictivas quizás más importantes, ahora son mucho menos importantes y le están pidiendo colaboración a las provincias, son recomendaciones las que dice ahora el gobierno de la nación, no son imposiciones. Ahora bien, ¿qué es lo que anunció ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero? Por ejemplo, teletrabajo para la administración pública nacional. Y aquí queremos hacer bien esta distinción. Hablamos efectivamente de los empleados públicos que dependen de la nación, pero al mismo tiempo Santiago Cafiero lo que hace es invitar a la administración pública provincial, es decir, a cada una de las provincias a que adhieran o no a esta normativa, así también a los municipios e incluso al poder legislativo y al poder judicial. Entre otras medidas que vamos a compartir con ustedes, porque ayer hablaba Santiago Cafiero y decía... Hasta el miércoles 31 inclusive, la administración pública nacional, es decir, el sector público nacional, queda eximido de la presencialidad, queda eximido de cumplir con sus tareas laborales desde el lugar de trabajo. Lo debe cumplir de modo remoto y a partir del teletrabajo. También lo que hacemos es, a partir de esta medida, invitar a otras jurisdicciones, invitar a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, a otros sectores y organismos autónomos de la administración pública. También invitamos a otros poderes, al poder legislativo y al poder judicial, a adoptar medidas similares y asimismo lo hacemos con el sector privado. Necesitamos que ahora, en Semana Santa, un fin de semana largo, revalidar todos los protocolos que tenemos activos y que necesitan reforzarse, que necesitamos entre todos y todas volver a esas políticas de cuidado, de cuidado individual, de cuidado personal, que se transforman en cuidado colectivo. Bueno, ahí estaba, Agustina, lo que anoche surgía del testimonio del jefe de gabinete y la ministra de Salud. Para pasar limpio, estas medidas afectan directamente a los trabajadores del sistema público nacional. Después cada provincia tendrá la potestad de tomar una determinación que vaya por ese camino. Tal cual, ha quedado clarísimo. Y veremos si en nuestro caso, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, toman alguna decisión en las próximas horas. Todavía no se ha comunicado nada oficialmente. Eso por un lado. ¿Qué decía también Santiago Cafiero, y lo escuchaban ustedes hace un ratito? Que se vio en un fin de semana largo y, por lo tanto, van a pedir un especial cumplimiento de los protocolos. De hecho, hoy hay una reunión entre los distintos sectores que forman parte del turismo. El Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, también el Ministerio de Salud, las cámaras empresariales, porque quieren básicamente decirles la situación está complicada, necesitamos que los controles se cumplan a rajatabla, que los protocolos se cumplan a rajatabla. Veremos qué pasa de esta reunión que está prevista, como les decía, para este lunes. Por otro lado, también habló Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, y habla de la situación complicada en algunos departamentos de 13 provincias. Para ser concretos, 45 departamentos de 13 provincias distintas. Después, cuando comparten desde la Nación cuáles son esos departamentos que están complicados, en el caso de Mendoza, se agrega Luján de Cuyo. De todas maneras, desde la municipalidad han manifestado que el dato es erróneo y que hoy saldrán a aclararlo. Veremos qué pasa en este sentido. Pero escuchamos la palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y después hacemos otro comentario. Se recomienda a los gobiernos provinciales y municipales generar estas medidas que han tenido impacto positivo, como decía el jefe de gabinete, a mediados de diciembre, cuando logramos en Argentina estabilizar, disminuir ese aumento de casos. Esas medidas que son intensivas, localizadas a la mínima unidad geográfica, transitorias, para poder también categorizar las actividades de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, para que también, como decía el jefe de gabinete, podamos sostener todas las actividades productivas, económicas y turismo con cuidado, que ha sido un valor muy, muy importante durante este año que ha pasado, este verano que está pasando. En relación a las variantes, esas variantes, esas mutaciones del virus SARS-CoV-2, que implicarían si ingresan al país y si se transmiten un riesgo importante, ya que son más transmisibles y en algunos casos más letales, es muy importante informar que no son una variante que circula en forma persistente en nuestro país, pero sí que se han detectado 45 casos de personas que se han aislado, en 28 casos la variante del Reino Unido, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, y 17 de la variante Manaos, en Cava, en Córdoba y en Santiago del Estero. Tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires, un número importante de esas variantes, de los viajeros en los que se ha detectado esa variante, no se ha encontrado un nexo epidemiológico, así que eso genera una preocupación más alta, por eso los cuidados también maximizarse en estas áreas.